Exactamente, Rodri, porque hace un minuto acaba de comenzar oficialmente el operativo con el ingreso de los hinchas, los primeros parciales de Peñarol que ya están, diría, dentro del Parque Central, porque cruzaron la barrera del personal de recaudación, pasaron el sector de identificación facial y ya están prontos en la primera tanda de 12 ómnibus que va a trasladar a los hinchas desde aquí, desde el exmercado modelo hasta el Gran Parque Central. Pero estamos para charlar con el presidente de Peñarol que se hizo presente para, bueno, estar también en el ingreso de los hinchas, que todo esté saliendo bien y después sí hacer su logística para poder llegar al parque. ¿Cómo te va, Nacho? Buen día. Bueno, buen día. Bien, todo bien, todo tranquilo acá viendo que todo se desarrolle con normalidad, que es nuestra obligación ahí hasta, como le decía la gente de seguridad, hasta un minuto antes de empezar el partido es lo que tenemos que hacer, empezar después a vivir esos 90 minutos como hinchas y después a preocuparnos de vuelta de que la gente salga bien y llegue bien al punto de encuentro acá del mercado y después se disperse y nada, que tengamos un clásico en paz, que sea una fiesta y bueno, para el caso nuestro que gane Peñarol. Recién estuviste pasando ahí por el sector donde estaban la mayoría de los hinchas, que ahora están ingresando, viste todo normal, el público contento de poder vivir esta fiesta, que también para el hincha de Peñarol es especial de volver a jugar un clásico, pero con la presencia del público visitante. Sí, sí, es lo que tienen que entender los 2.200 que están ahí, que son afortunados, es decir, se agotaron la entrada en una hora. O sea, cualquier persona que hubiese querido venir y no tuvo la posibilidad, hubiese querido estar ahí, así que ojalá hagan las cosas bien, respeten el trabajo de todos, respeten el trabajo de los choferes, ahora voy a ir a saludar a los choferes ahí de Cutsa y agradecer a la empresa que puso a los ómnibus y bueno, y que salga todo bien y que sea una fiesta. Contame un poquito cómo va a ser tu logística, porque vos también tenés que cubrir otros sectores más allá de poder acompañar en este momento a los hinchas y después también vivirlos con ellos desde la tribuna. Bueno, ahora me voy a quedar un rato acá para ver que todo surja bien, para también ahí la parte de la revisación de los bombos y las banderas, que también va a llevar un rato y ver que todo eso esté bien. Después me voy a ir para almorzar, después subimos en la delegación que viene con el ómnibus y dos camionetas y al llegar ahí al vestuario y ver que todo quede en orden, me paso para la tribuna, que hay ahí una vía interna por la que me dijeron que se podía pasar, así que ahí a vivirlo después en la tribuna tranquilo con el resto de los hinchas y bueno, y después cuando termine el partido, volver ahí a zona de vestuario y preocuparnos de que todo el mundo salga en paz. ¿En algún momento en la semana se habló sobre la situación de bombos, banderas, audios filtrados? ¿Has podido hablar también con la gente de seguridad de Peñarol, pero también con la gente del ministerio para saber si está todo ok, si hay algún tipo de inconveniente? Nada, que eran intrascendentes, que eran todos pavadas de las redes, armadas y demás, así que no había nada de eso, nunca lo hubo y bueno, nada. Las épocas que nos toca vivir, que cualquier cosa se viraliza y hay gente que la toma como cierta, nada de eso pasó, salió todo muy bien, el operativo que hicimos estuvo muy claro, para cada cosa que hicimos pedimos autorización a las autoridades de la AUD, del cuerpo de seguridad, informamos cada paso, mandamos un mail inclusive informativo sobre las 400 entradas reservadas que había, en qué forma se habían distribuido, el 100% fueron pagas, todas las que tenían reserva de bombos y demás fueron pagas con tarjeta, parte de crédito, que fue una recomendación que nos hizo el ministerio para eliminar cualquier suspicacia de que alguien no hubiese regalado una entrada, ayer ese mail circuló desde el club a todas las autoridades del fútbol y bueno, y todos felicitaron cómo Peñarol está manejando las cosas, así que nada, la tranquilidad de que las cosas las hacemos bien e intentando que salga todo en orden. ¿Sabés el equipo? Primero no lo sé, no lo sé, Leo ayer que nos sentamos un rato ahí en la habitación de él con el equipo de trabajo, me dijo, lo veo por acá y por allá, obviamente no voy a decir que es por acá y por allá, pero como le digo siempre, ni quiero saber, yo confío, siempre digo lo mismo, es como que alguien se quisiera meter en mi trabajo de presidente sin las herramientas necesarias para entender todas las cosas que manejamos en la cabeza, o yo en el tuyo de periodista, o alguien en el de Leo y en el de Benguechea y el resto, es decir, ese es el trabajo de ellos, confío en lo que ellos hagan, siempre le digo lo mismo, es decir, hagan lo que ustedes crean que es mejor porque son ustedes los que están acá. ¿Puede haber una sorpresa? ¿Me dijo que iba a sorprender? No, 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 de lo que me dijo no había nada sorprendente, no, por lo menos... ¿No te sorprendió con un planteo que dijiste, mirá, por dónde lo encaró? No, 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 ni una de los que me nombró me generó que dijera, pa, mirá, no lo tenía dentro de los planes, no, 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 muy lógico todo. ¿Cómo viste el clima? Porque este es un partido bisagra para Peñarol en el campeonato, porque puede ser quedar afuera de todo o seguir con vida en este caso en el clausura, ¿cómo viste el clima? Mirá, cuando estás en el puesto que estoy, entendés que siempre en una semana va a ser el más importante, es decir, siempre te van a decir, este es el más importante, el otro es el más importante, siempre es así, eso es inevitable. El año pasado cuando tuvimos el mata-mata ese después de 20 años, te decían ganá este y ya está, y después había que ganar el campeonato para cortar ese tricampeonato, y después lo de la apertura eran importantes, y los del verano también eran importantes, y este va a ser muy importante por todo lo que es, la vuelta de la gente al parque, pero si algo entendés en el puesto que estoy, es que para el hincha lo importante, después que pase esto, va a ser lo que va a pasar en 15 días, así que la importancia que tiene este clásico, como todos los clásicos, es enorme, y así lo vamos a tomar. Te hago la última, hablaste algo con Agustín de Silveira, a ver si Leo tuvo alguna charla en particular, porque es el debut a nivel clásico en primera, porque él ya ha jugado clásicos en formativas, teniendo que marcar a Luis Suárez, o sea, como que se da ese emparejamiento a un jugador que debuta y uno que tiene mucha experiencia. Sí, sí, tiene que marcar a todos los que lleguen al área, no solo a Luis Suárez, y si se centra en eso, nos va a ir mal, es decir, nosotros le vamos a jugar como jugamos siempre, y vuelvo a decir, todos esos jugadores que están ahí, todos los que van a entrar hoy son hinchas. Ayer repasábamos y decíamos, mirá, este es hincha, este otro es hincha, este se hizo hincha, el otro... Entonces, ellos saben lo importante que es para la gente que va a ir, para más de la mitad del país que va a estar mirando, y tienen que marcarlo a todos de la misma manera. Agustín, si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que tiene una personalidad gigantesca, después lo podrá hacer mejor o peor, pero nosotros estamos con mucha confianza. Está llegando, vení Jorge, vení, 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 que vamos a una linda... Mirá, llega Jorge Barrera, el expresidente de... Te invitó a venir y viniste con tus hijos, como corresponde, me habéis dicho, tu hijo te acompaña siempre. Sí, sí, la verdad que una gran fiesta, y bueno, yo creo que todo el Uruguay está pendiente de lo que pase hoy 15.30, y es cerrar un ciclo, ¿no? Es decir, lo hicimos en el Campeón del Siglo, con público visitante, ahora venimos a jugar al Gran Parque Central con público visitante, es la fiesta del fútbol, se gana, se pierde, se empata, pero lo más importante es que entre todos marcamos un diferencial en la región, ¿no? En Argentina y en algún lado de Brasil no se puede jugar clases con público visitante, hemos trabajado mucho para que esto sea una realidad, y la verdad que estoy encantado con que el presi me haya podido acceder junto a mi hijo, a verlo desde la tribuna como un hincha más que lo que soy desde diciembre del 2020 y desde antes de entrar en Peñarol. El otro día contaste que tu hijo estaba bastante ansioso, ¿cómo estuvo la logística familiar en el día? Siete y media de la mañana, termo mate, por suerte tengo unas audiencias penales en la semana, así que me aproveché a repasar un librito de Duche, pero permanentemente preguntando por el partido. Gracias, Jorge. Un abrazo para todos. Gracias, Nacho. Arriba, la orden. Bueno, Nacho Rublio, Jorge Barrera, presidente y expresidente de Peñarol, presentes aquí en el Ex Mercado Modelo, cuando ya vemos el flujo de gente con muchísimas fluidez que van ingresando hacia el sector donde están dispuestos los primeros 12 ómnibus que van a trasladar a los parciales aurinegros desde aquí, desde el Mercado Modelo hasta el Gran Parque Central. Notable, Gonzalo. Ya volvemos ahí al Mercado Modelo para ver la salida de los primeros ómnibus. Un detalle nada más, las puertas del Gran Parque Central se van a abrir 12.30. Tres horas antes, esto fue un pedido que hizo el Ministerio del Interior en la reunión de coordinación el pasado jueves. No es 1.30, es 12.30 para que la gente pueda ir lo antes posible.